Hola, ¿qué tal? Ya andamos nuevamente por acá. ¿Qué les parece si esta vez hacemos un rico aderezo para nuestras ensaladas? Vamos a utilizar cucharada y media de miel orgánica granulada y quiero mostrarles, miren como es totalmente diferente la consistencia a la miel que normalmente compramos. Vamos a utilizar también media cucharada de mostaza, una cucharada de aceite de oliva y tres cucharaditas de vinagre blanco. Yo les estoy dando las cantidades que usé, pero ustedes pueden utilizar cantidades al gusto. Vamos a incorporar bien todo, todo, para que se integren todos los sabores. Podemos utilizar un globito, un tenedor, una cuchara, con lo que ustedes más se acomoden. Ya saben que aquí hay que ingeniárnoslas. A mí se me antoja acompañar este con unas pechugas, no, más bien esta vez voy a usar muslos, porque ya hemos usado mucha pechuguita, vamos a usar muslos y mi ensalada va a ser a base de mango, manzana y lechuga. Pero mis muslos los quiero hacer con una salsa de hierbas finas y sal del Himalaya. Quiero contrastar los sabores porque vamos a usar salado y dulce. Vamos a bañar nuestra rica ensalada, que ya tenemos aquí nuestro plato montado. Vamos a bañarla con este rico aderezo que hicimos. Y le vamos a poner un poco de ajonjolí garampiñado, pero muy poquito, porque el mango y la manzana, pues ya saben que son dulces, para que no nos empalague mucho. Y espero que les guste y anímense a hacerlo.